Buenas tardes. En estos últimos días nos enteramos que en la provincia de Salta una niña de 10 años que había ido al hospital por dolor de panza estaba embarazada por un abuso de parte de la pareja de su mamá. Una niña de 10 años embarazada que tenía derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito, porque acá en Argentina desde 1921 el aborto es legal por causales. Sin embargo, esa niña continúa con el embarazo. Continúa con el embarazo porque de manera injusta, innecesaria, evitable, supuestamente no entró al protocolo de la provincia. Se podría decir que la provincia, que el gobierno de Salta no aplica el fallo FAL y no aplica lo que establece este fallo, ¿no? Que dice que no deben existir obstáculos médicos, burocráticos o judiciales para acceder a la interrupción legal del embarazo cuando estén marcados en las causales. Aquí ya fueron mencionadas varias veces estas causales. Yo soy médica, especialista en medicina general y familiar. Soy parte de la Red Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y trabajo como médica en el primer nivel de atención en la provincia de Buenos Aires y en la Mutual Senderos. No tenía pensado contar este caso de Salta, pero me pareció importante que lo podamos traer acá. Como estudiante de medicina, realicé mis prácticas en un hospital de La Matanza, soy de La Ferrere, y un día de guardia, en la Guardia de Ginecología, recibió una chica de 25 años que estaba cursando una hemorragia. Una hemorragia por un aborto clandestino. Ella entró asustada, pálida, angustiada. Después de varios estudios, entró al quirófano y después de estar varias semanas en terapia intensiva, falleció. Una muerte que es injusta, innecesaria y evitable. Ya después, como médica, trabajando en un centro de salud en Villa Caraza, en Lanús, una mañana consultó a una mujer que tenía colocada una sonda en su útero hacía tres días. Ella quería interrumpir ese embarazo porque ya tenía cinco hijos y no quería tener más hijos. Y alguien le había hecho el favor de colocarle esa sonda para interrumpir el embarazo. Obviamente que ella también terminó de internar en un hospital de la zona donde después que le dieron el alta, le dijeron que probablemente no volvería a caer embarazada por las consecuencias de una infección por esa sonda que tuvo utilizando tres días. Consecuencias de un aborto inseguro que son injustas, innecesarias y evitables. Tras un aborto inseguro, las mujeres pueden sufrir diversas complicaciones que afectan su salud, la calidad de vida y su bienestar. De estas complicaciones, las principales pueden ser las hemorragias, las infecciones, los abortos incompletos, las lesiones en el aparato genital u órganos internos. Complicaciones por abortos inseguros. En el 2013, datos oficiales del Ministerio de Salud hablan de que 40.000 mujeres fueron egresadas a los hospitales públicos por complicaciones por aborto. Son estadísticas que no se pueden negar. 49.000 mujeres que fueron dadas de alta a un hospital de hospitales públicos. Y recordemos que el 35% de la población utiliza el sistema público. O sea que hay datos del 65% de una población que no tenemos. Desafortunadamente, la atención tras un aborto suele ser de baja calidad técnica y humana. En la mayoría de los servicios se utiliza el degrado, una técnica que sigue siendo la más común y que actualmente contamos con la inspiración manual endoterina, también llamada MEU, que ayuda a realizar la práctica de manera más sencilla y segura, pero mucho no la utilizamos. No solo eso, sino que la gran mayoría de las mujeres que sale de alta del hospital no se va con métodos anticonceptivos. Y también tienen que tolerar tratos de los más inhumanos. Muchas veces torturas psicológicas, la actitud punitiva del personal, la crítica abierta o solapada e interminables horas de espera. El acceso al aborto seguro no solo nos permitiría prevenir el 18% de las muertes por complicaciones derivadas del aborto, sino también incidir sobre el 26% de muertes por causas obstétricas indirectas. ¿A cuántas mujeres que han tenido complicaciones en embarazos previos se les ofrece la posibilidad de abortar antes de ser derivadas a los consultorios de alto riesgo? Por lo general no sucede. La pregunta que los diputados y las diputadas tienen que responder no es si ustedes quieren abortar o si les gustaría que su pareja, una amiga, una familiar, una hija, lo haga. Tienen que responder algo más simple. ¿Cuántas niñas de 10 años más tienen que verse obligadas a parir? ¿Cuántas niñas de 10 años tienen que ser obligadas a maternar? ¿Cuántas mujeres y cuerpos gestantes tienen que morir? ¿Cuánto tiempo puede una sociedad negar algo que indudablemente sucede? Les pido a los diputados y a las diputadas que se saquen las vendas de los ojos, que vean a su alrededor. Somos miles quienes día a día garantizamos abortos, que acompañamos la decisión de interrumpir un embarazo en forma segura, pero con eso no alcanza. No alcanza porque también todavía son miles las que sufren consecuencias por abortos inseguros de manera injusta, de manera innecesaria y evitable. Por eso les pido a las diputadas y a los diputados y a todas las personas que estén escuchando que no nos alcanza con el debate. Necesitamos la ley. No nos alcanza solo con la despenalización. Necesitamos que el aborto sea legal. Necesitamos que el aborto sea legal para poder garantizar el derecho a decidir. Muchas gracias.